Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mansilla le parto el corazón. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano y nunca me he rajado, si quieren informarse la historia les dirá. Que México es valiente y nunca se ha rajado, vivo a la democracia también la libertad. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México.